En el Mapuchito en Noticias tenemos información de carácter deportivo, porque Depo Viedma quedó tercero en la Liga 3x3. En su histórica primera participación, el Deportivo Viedma quedó tercero en la final nacional de la Liga 3x3, que se jugó en el predio de Tecnópolis, en la ciudad de Buenos Aires. El equipo riolegrino clasificó primero en su grupo, tras vencer a Santa Paula de Galvez 21-12 y a Meguino 17-12. En cuartos de final, derrotó a Gimnasia de Rosario por 19-14 y cayó en semifinales por 21-15 ante la Unión de Formosa. En la clasificación general, Viedma se quedó con el tercer puesto, superando a Instituto de Córdoba. El campeón fue la Unión de Formosa, que derrotó a Obras en la gran final. Para el Deportivo se trata de una participación histórica en un certamen que viene creciendo año tras año, fortaleciendo la identidad y consolidando el marcado crecimiento de la institución. Repito, Deportivo Viedma quedó tercero en la vida de los 3x3, que se jugó en el predio de Tecnópolis en la ciudad de Buenos Aires. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe en el 2 Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. La Luisita, a la vanguardia. La Luisita, a la vanguardia. Gracias.